Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hoy es un día un poco especial, es un poco distinto al habitual y es que me han invitado a participar en un torneo muy interesante. Me ha invitado Rapsolo, que también está emitiendo en Twitch ahora mismo, lo estoy viendo aquí en la otra pantalla, estoy con las tres pantallas, así que veo el Magic Arena, el OBS por aquí, aquí estoy viendo a Rapsolo, o sea, un espectáculo. Está Twitch ahora mismo petado de españoles, por cierto, bueno, de canales en español, mejor dicho, para ser más preciso, un montón de gente ahora mismo retransmitiendo, con muchos espectadores todos, así que un día espectacular. Y digo, el torneo de Rapsolo, bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos, Neo de Fere nos saluda canjeando un Doraemon diciendo, buenas, pues muchas gracias Neo. Voy a jugar con este mazo, os lo muestro, ¿vale? Voy a jugar con la Band de Control, de hecho la voy a activar para que os salga en pantalla, con esta. La voy a activar para que os salga en pantalla resaltado ese mazo, ¿no? Aquí Band de Control, ¿vale? Si estaba el primero. Vamos a ello, deseadme suerte, vamos a por ello. A ver si no hago mucho el ridículo y se me da bien. Muchas gracias a todos por los ánimos. Vale, Rapsolo también está jugando, os podéis pasar por su canal, ¿vale? Está también aquí en Twitch, retransmitiendo. Está todo el mundo retransmitiendo, básicamente, hoy en directo. Y tenemos una mano... Que estaría genial si tuviésemos mana blanco. Tenemos dos cartas blancas en mano. Me la voy a quedar igualmente. Me la voy a quedar igualmente porque tenemos cuatro tierras, un uro, salimos nosotros. Si no saliese yo, no me la quedaría. Pero saliendo nosotros tenemos tiempo de encontrar ese mana blanco. Espero. Espero no estar metiendo la pata. Vale, sale con ternos expansivos de tech. Venga, esto es para castigarme, ¿no? O sea, como no tenemos mana blanco, otra carta de coste doble blanco. Ya me ha castigado el Magikarena y no hemos hecho ni más que empezar. Qué mala suerte. Qué mal me trata Magikarena. Qué poco me quiere. Qué poco me quiere Magikarena. Vaya top de hellmana blanco. ¿Qué es mejor, el Teferi? Es una Esper. Una Esper de control o algo. ¿Qué es mejor, el Teferi o el uro? Es que quizás sea mejor incluso el uro ahora mismo. Vamos a hacer el uro. ¡Uh! Este robo es buenísimo. Ya tenemos el doble blanco. ¡Uh! Una Surcadora contra Esper. ¿Será buena una Surcadora contra Esper? Seguramente no especialmente, pero tampoco la podés descartar, ¿no? O sea, tampoco por decir afuera la Surcadora, ¿no? O sea, una de las mejores cartas de estándar. Quédatela y listo, ¿no? Llevará Removile, llevará... Será una... Será una Esperdum, ¿no? Probablemente. Esperdum me da mucho miedo. Es un mazo muy bueno. Y si sabe jugarla bien... Si sabe jugarla bien... Yo no sé jugarla bien. O sea, yo no sé jugar bien contra ella. Ni con ella ni contra ella. Sinceramente. Ah, esta la Surcadora no me la esperaba para nada. Juego esto así por si tuviese un aplacar o algo así. Creo que en esta partida no va a importar la cantidad de vidas que gaste. O sea, no creo que él me vaya a ganar por vidas, al menos a corto plazo. Y me reservo el aplacar y en todo caso le mosqueo. Digo, uy, ¿por qué se ha dejado dos tiras enderezadas? Tiene un veto de dovin. O tengo un ladronzuelo atrevido. Entonces él se mosquea. Como es una band, puedo llevar ladronzuelos. A ver si se gira y juega algo. Supongo que lo suyo es meter Surcadora de sueños y ver qué pasa, ¿no? Si tiene una ira y nos la mata, pues muerta está. Vale, el Deck Master está funcionando, o sea que estáis viendo las cartas sobreimpresionadas en pantalla. Y ahí está la destrucción presagiada, efectivamente. Voy a sacrificar al Teferi y le vamos a matar eso con el Especrenza a la muerte. Vale, pegamos de 5, ganamos 5 vidas, robamos tierra que nos viene de lujo para poder hacer también ese tal de crecimiento. Así que tenemos muy buenos robos, muy buena situación de partida. Vamos a ver qué tiene él. Puede tener otra destrucción presagiada, perfectamente. Bueno, se la hemos exiliado. Bendición traicionera, ok. Él lleva 4 horas de calla, supongo. La verdad es que no sé muy bien cómo jugar contra él, sobre todo cuando tengamos que banquillear. Porque ya sabéis que yo juego Bestop One casi siempre, ¿no? Entonces el banquillo estoy súper oxidado de banquillos. Bueno, casi siempre, no siempre juego Bestop One. Hace muchísimo que no juego con banquillo, no sé qué tengo que hacer. Tenemos en el cementerio, por cierto, dos cartas, o sea que aún queda para recuperar ese euro. Pero la especie de encerra muerte le va a fastidiar el siguiente turno porque le impide jugar hechizos. Eso le dificulta, vamos. Tierra girada, adivinamos. Podríamos haber ganado una vida más. Uh, Tamillo es muy buena yo creo. Nos la vamos a quedar. Voy a jugar el bosque ya. Jugamos Tamillo. Posiblemente pillar el Teferi sea buena idea. Espérate. El Teferi lo vamos a recuperar. No sé qué hacer. Vamos a hacer el más uno. Y que sé que es bueno contra él. Él es el centro de la muerte, espiral de crecimiento, rubro alboriocrasis, rasgar el cielo, surcadores de sueños... La verdad es que son casi todas las jugadas idénticas, ¿no? Posiblemente una Nixa, ¿verdad? Vamos a nombrar Nixa, a ver qué sale. ¡Joder! Salen dos hulos. La buena noticia es que podemos ya jugar uno desde el cementerio y lo vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me exilio todo excepto el Teferi. Con un oro es suficiente, ¿verdad? Venga, va. Vamos a hacerlo así. Es un poco forzado, quizás. Pero es ventaja de cartas. No está mal. La vamos a poner en juego girada. Si tiene la ira, que es posible. Es bastante probable que tenga una ira de calla. Y voy a jugar esto porque ya no sirve para nada. Y si hace destrucción presagida ya tenemos algo que sacrificar. Y si hace ira de calla me da igual que me mate el libro arbreo. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal el comienzo. Me he quitado la Krasis. Es cierto que con la Tamillo podríamos haber pillado esta Krasis. Pero bueno, ya está perdida. Podemos nombrar Krasis ahora. Era de esperar. Era de esperar. Pero tampoco pasa nada, ¿no? Ahora con el especiencia de la muerte. Recuperamos otra vez la Susucradora de Sueños, yo creo. Con un contador más uno, más uno. Podríamos recuperar el Teferi del cementerio. Tenemos en el cementerio cuatro cartas. Aunque yo creo que en general... Voy a decir... Voy a decir... Teferi otra vez. Que van cuatro... Ahí está, dos Teferis. Que van cuatro cartas al cementerio. Y podemos hacer... Podemos hacer Teferi. Voy a hacer más uno. Y vamos a jugar otro Uro Titán de estos. Espérate. Merece la pena. Quitarnos todas las cartas del cementerio. Creo que no. Creo que no merece la pena hacer ese Uro ahora. O sí, que somos letales el siguiente turno. A ver. Es que tendríamos que quitarnos todo. Y perderíamos el acceso a Tamillo. O sea, la mayor parte de las cartas. No, venga, sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y me dejo la Nisa. Únicamente. No, tendría que... Es que no merece la pena. Pues voy a jugar otro de estos. Y voy a pasar el turno. Nah, paso el turno. El siguiente turno somos letales. O sea, le podemos quitar 11 de vida si recuperamos la Nisa, por ejemplo. Robamos carta extra con Teferi. Robamos carta extra con Surcadora. Vale, él pierde una vida con la bendición. De acuerdo. Tengo un par de ideas ya para el banquillo. Si os fijáis en mi banquillo, tengo un par de cosas que me pueden venir bastante bien. Perdóname si no estoy haciendo mucho caso al chat. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ah, es verdad. No, no quiero mirar el chat efectivamente porque puedo recibir ayudas durante el juego y no quiero recibir ningún tipo de ayudas. Así que no voy a mirar el chat. Me acabo de dar cuenta ahora de ese detalle. No quiero ayudas, no quiero ayudas. Así que no voy a mirar el chat. Es cierto que mi rival puede estar viendo mi partida, pero correré ese riesgo, ¿sabes? Si alguien está en ruin de por un torneo entre amigos, que sí, tiene un pequeñísimo premio y tal, un premio, pero lo importante es tener un poco de honradez, ¿no? Si alguien quiere hacer trampas y mirar mi partida, que la mire. Yo no voy a mirar el chat efectivamente porque me puedo llevar algún consejo. Es que he leído una frase de Neo que me decía, bien hecho y tal. Y he dicho, espérate, si me dicen bien hecho o mal hecho, puedo concluir. Cosas. Y no quiero concluir nada. Vamos a ver qué es lo que hace. Regresa cualquier tipo de permanente. A la mano, pero no me... Claro, me tiene que devolver la damillo. Los hechizos y habilidades que controlan tus oponentes no te pueden hacer descartar cartas ni sacrificar permanentes. Vale, vamos a activar su habilidad. Vamos a descartarnos un rasgar el cielo que no parece muy bueno contra él. Espero no arrepentirme de descartarme ese rasgar el cielo. Pero somos letales, ¿no? Pegamos 5. Pegamos... 6. Pegamos 7. Y ahora ya sí. Porque con esto podemos robar 3 y 6, 9, ¿no? O sea, podemos robar 3 cartitas. Así que ya somos letales, sí. Ojalá fuese el mejor de 1. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿hemos puesto mejor de 3? No me he fijado. Lo hemos puesto al mejor de 1. Es el mejor de 3, ¿verdad? A ver Darkaita ahí, que es poner algo en mayúsculas, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Ah, mira, Darkaita ahí dice una buena solución, sí. Pero ya es tarde para esa solución porque ya estamos haciendo esto. No se me haya ocurrido, es una buena solución. Venga, va, me siento otra vez y jugamos. Me he quedado la mano, sinceramente, sin pensar, ¿eh? O sea, ni me he fijado en lo que tenía en mano. Bueno, prácticamente me he quedado sin pensar porque está más centrado en lo que me estabais diciendo en el chat que en cualquier otra cosa. Ya digo que tampoco hay mucho problema. A ver, una cosa que tiene Zetek es que se ve que no tiene el mazo completo, ¿vale? No tiene el mazo completo porque está jugando con tierras... Antes jugó unos terrenos expansivos y ahora está jugando unos yermos desérticos. Así que tiene más mérito lo que está haciendo. Vamos a jugar tierra girada. Vamos a pasar turno. Y os imagináis que le clavamos un buen beto de dovinahora. Estaría gracioso. Espero que no me esté haciendo ghosting. No, no creo que lo esté haciendo. Huevo dorado, ok. Eso sí que entra. Tenemos que robar tierras. Necesitamos tierras. El mazo lleva casi 30 tierras, o sea que... Uy, qué buen robo. Dame tierras, por fin. Tamillo. Que Tamillo es muy buena. Tamillo es tan buena que tenemos que decirle que sí. Tamillo es crucial en este emparejamiento. Más que crucial. Voy a nombrar uno. Creo. Aunque no tiene sentido porque lo puedo jugar desde el cementerio. Así que quizás sea mejor incluso decir Nisa. Voy a decir Nisa. No he fallado. Ni Uros ni Nisas. Dos Teferis, eso sí. Y una tierra y un libro arbóreo. Bueno, se han ido más cartas que no son tierras que tierras, así que bueno. Nos falta robar una tierra. Con una tierrecita más. Venga, ponme algo en bandeja. Que me está quemando en la mano el Especial de la Muerte. Este bicho es bueno contra él. Es bueno contra... Contra la destrucción presagiada porque me da un turno de margen. Otra tierra girada. ¿Veis? Le faltan... Si no le faltas en estas tierras... Nos mata el libro arbóreo. Interesante. Voy a volver a nombrar Nisa, siguiendo la misma filosofía de antes. Pues hemos vuelto a fallar. Vamos con el Eurito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que me he quitado solo cartas duplicadas. Vale, él tiene 25 vidas. Vale, aquí nos exponemos un poquito, ¿vale? Porque nos hemos girado enteros para jugar esto. Pero bueno. Él tiene que mover ficha. Buena carta. Buen momento para jugarla. Además exilio. No podemos recuperarla con Tamillo. A ver, ¿qué nos quita? Está pensándose el Caballero de Otoño, el Uro. Nos quita el Especial de la Muerte. Por cierto, ¿tenemos al Especial de la Muerte en el Cementerio? No. ¿Y qué hemos exiliado? Vale. Hemos exiliado cartas que ya no necesitamos, básicamente. Podríamos recuperar el Teferi. Tampoco estaría mal. Bueno, pues empecemos atacando. Tenemos una posición muy buena ahora mismo, por cierto. Voy a poner esta tierra en juego girada. El Teferi. Nos quedan en el mazo 37 cartas. Lo digo, no me vaya a emocionar con la Tamillo y me autodequee yo solo. Vamos a hacer más uno otra vez. Y voy a nombrar Teferi para no fallar, que estoy un poco cansado de fallar. Ahora saldrán dos Nisas o tres. Vale. Esta vez hemos fallado. Juego Pasaje de Renda. Juego Teferi. Más uno el Teferi. Sabe que tenemos el Vétero de Dobin, ¿vale? O sea, él sabe toda nuestra mano. Así que no podemos hacer mucho más. Vale, estamos en una posición bastante ventajosa, ¿verdad? Misma cantidad más o menos de cartas en mano y en mesa. O sea, en mano, la misma cantidad de cartas. Uf, surcadora de sueños. Pues no podemos hacer mucho contra ella. Vamos a sacrificar esto. Buscamos tierra. Una tierra cualquiera nos vale. Tenemos poco blanco. Tenemos tres blancos, pero bueno. Verde. Da igual. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que me he quitado todas las iras de Kaya. Me acabo de dar cuenta de ese pequeño detalle. Vamos a tocar a ver qué robamos. Estoy pensando también que si ponemos amenazas grandes en mesa, él se va a ver forzado a tirar la ira. Él mismo va a tener que tirar la ira. Así que con tres y tres, seis y dos, ocho. Mejor una hidra seis, seis, ¿eh? Aquí lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir es que nos mate la Krasis de alguna manera. Vamos a matar esta hidra. Vamos a matar esta hidra. Hay que dar el especiente de la muerte. Vamos a decir más uno otra vez. Tenemos los dos vetos de la vida en mano. Bueno, ya no me quiero girar más. Pues voy a decir Krasis otra vez. Vale, nos quedan 23 cartas en el mazo, lo cual significa que no podemos seguir autodequeándonos. Vamos a hacer otro más uno a esto. Pasamos turno. Claro, no me tendría que haber quitado todas las iras de Krasis, todas las... Rasgar el cielo para poder matar sus usurcadoras, pero es que va a ser el que quiere matar nuestros bichos para no perder la partida. Vamos a ver qué es lo que juega. Puede que tenga removal directo. Puede que tenga algún removal directo contra la Krasis. Efectivamente, pues tenía removal directo. No estaba yo del todo seguro de eso, de que lo fuese a tener. Y a ver si nos ataca a los planeswalkers o no. También podemos empezar a hacer el objetivo a sus usurcadores sueños y obligarle a gastar cartas de la mano, ¿eh? Vale, gana 5 vidas. Se ha girado, eso es bueno, eso es positivo para nosotros. Vale, juega al gine de homicida. Aquí la decisión no es sencilla, ¿eh? Voy a coger el expediente a la muerte. Le vamos a quitar el gine de homicida. Voy a hacer otro más uno aquí. Vamos a atacar de 8. O sea, de 6 le dejamos a 8. Ponemos tierra en el juego. Un bosque para abajo. A nosotros nos quedan 31 vidas. Voy a pagar 2 vidas. Vamos a meter en juego un uro. Sí. Nos quedamos con el otro, con el que está girado. Otra tierra más. Otro templo más para poder adivinar. Y nuestra propia surcadora de sueños que nos mola. Vale, perfecto. Bueno, nos va a matar la Tamillo. Pero tenemos counters. Dos vetos de Dobini. Y vamos a jugar una crisis, yo creo, bastante grande. El siguiente turno o la propia surcadora de sueños para ganar. De hecho, me acabo de dar cuenta de que tengo el chat parado desde hace un buen rato. Pues al teferí que echarle veto de Dobin. Porque si no, el otro veto de Dobin no sirve para nada. Me podría haber metido a disputa mística. No caí en su posible surcadora de sueños. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. ¡Oh! Destrucción presagiada. Y nos mata a Tamillo. ¡No! Con Tamillo no podemos sacrificar permanentes. Entonces, esto es sacrificar, ¿no? Ahora nos descarta una carta y nos hace perder dos vidas. Buena partida porque nos has ganado ya o qué. Es que es verdad, yo pienso que nos ha ganado. No quiero morir por mazo. Le quedan tres cartas en mano. Vale, más uno aquí. Vamos a atacar primero. Dante 39 gasta la carta del posadero de extremo duro. Dice, ¿qué tal va todo? Pues aquí estamos peleándonos con esta partida. Que no la tenemos tan fácil, ¿eh? Tiene que haber jugado la Nisa. Posiblemente tiene que haber jugado esa Nisa. Antes de haber atacado. Ahí he fallado yo un poquito. Pero no la voy a jugar este turno. Voy a jugar esto este turno. Dos, cuatro, seis. Veo que acabo muriendo por mazo esta partida. Vale, no voy a activar el tamillo porque nos quedan 18 cartas en el mazo. Y si ahora tira él una ira y nos mata a todos los bichos, tenemos que volver a rehacernos con Nisa y con Krasis. Y si tira otra ira más... O sea, yo no sé cuántas iras tiene. Bueno, tenemos un Beto de Dovin, ¿no? O sea, podemos contraestar la ira. Pero si hace Teferi más ira, pues ya no. De todas maneras, creo que podemos llegar a matar esta surcadora de sueños, ¿eh? O sea, llegar a vaciarle la mano. Forzarla a que se vacie la mano. Vale, pues tamillo muere. Sube otra vez a 20. La partida se está largando un poquito más de lo que yo esperaba. Un Teferi, lo mismo que decía antes. De nada ha sido un Beto de Dovin en manos y nos clava el Teferi. Si ahora hace la ira, resete a la mesa. Pero a la vuelta tenemos nosotros un montón de bazas. Ahora ya sí que va la Nisa. Nisa sin Krasis, claro. Pues supongo que el tatamillo está guay, ¿no? Y nos la vamos a quedar. Con un más uno de lealtad. Vuelvo a hacer más uno ahí. Creo que le podríamos matar, ¿no? Creo que le matamos, ¿no? 6 y 4, 10 y 4, 14. Si robamos 6 cartas, le matamos. Entonces. Si robamos 5 cartas, ¿no? 3 y 3, 6 y 2, 8 y 3, 11 y 2, 13. Así que sí. Creo que es de 11. De hecho, si hubiese robado carta con el propio Teferi, también ganábamos. O sea, también nos ayudaba a ganar, quiero decir. Dejamos a un... Ah, no. Con el daño de ataque, el daño de ataque de la propia Surcadora le ganamos. Y el ataque del robo de carta duro. O sea, nos sobraba. No hace falta robar con el Teferi, como estaba comentando. He adivinado. O sea, he jugado tierra. Tendría que haber rechazado jugar tierra. No la necesitábamos. Vale, buena partida. Podría haber concedido antes. Vale, pues he ganado 2-0. Menos mal. Vale de desastre, ¿no? Resultados. A ver cómo se apunta esto. Ahí estamos. Venga, vamos a jugar. Sale nuestro oponente. Sabemos que juega a Esperestax. Me la voy a quedar por Tamillo. Me la voy a quedar por Tamillo porque Tamillo gana a Esperestax. Vamos a darle una vueltecita. Vamos a saludar también a nuestro rival. Seamos educados. Y jugamos templo para empezar. Este mazo siempre quiere las tierras. Esta sería nuestra quinta tierra. Pero es seguro que vamos a robar más tierras. Entonces la voy a ir a ir a para abajo. Aunque también tengo en cuenta que tenemos un uro más razón aún para querer las tierras. Pero bueno. Rasgar el cielo no es muy bueno contra él. ¿What? ¿Catalejo hechizado? Ateferi, supongo. Asurcadora de sueños. Llevamos una asurcadora de sueños en el mazo. Catalejo de base. Nombrando asurcadora de sueños. Que llevamos una en el mazo. Y la tenemos en la mano. Es casualidad, supongo. No nos vayamos a rayar con esas cosas. Es mala jugada en cualquier caso, ¿eh? De todas maneras. Vamos a jugar tierra. Vamos a jugar uro. Jugamos tierra girada. Ahora ya me arrepiento de no haberme quedado esa quinta tierra. Que tiré hacia abajo hace un rato. Y ahora, fíjate, ahora me está faltando la quinta tierra. No es que vaya a ser súper importante. Pero en este tipo de emparejamiento. Solver muchas tierras ayuda. Para poder jugar todo, básicamente, ¿no? Ah, bueno. Nos mira la mano, sí, es cierto. Es muy raro llevar catalejo de base. Hemos robado bosque, lo cual está genial. No creo que lleve counters, ¿no? Vamos a hacer tamillo. ¡Ey! Arrast, hombre, Víctor. Víctor, muchísimas gracias por esa suscripción. Primera persona que se suscribe del reto. Así que muchísimas gracias, Víctor, por estar siempre ahí apoyando al canal y ser tan buen amigo. Tres meses ya, por cierto. Llevas de suscripción. Muchas gracias. Vale. ¿Cuál es la mejor carta contra él después de una tamillo? Teferi. Él después vence a la muerte. Me va a nombrar Teferi, yo creo. Mira, que llevamos cuatro Teferis, pero llevamos tres Espedes dentro de la muerte. Aquí lo que más me ha dolido es ver tres tierras al cementerio cuando quiero robar la sexta tierra. No tiene sentido haber nombrado Surcaudora de Sueños. Si no nos la puede hacer objetivo, ¿no? O sea, si lleva algún removal, lo más probable es que sea destrucción presagiada que nos hace sacrificar o rasgar el cielo que la mata sin más. Vamos a jugar el Teferi. Le voy a hacer más uno. ¿Vamos a jugar la tierra de turno? No, ya había jugado tierra de turno. No, ya había jugado tierra de turno. No necesitamos más tamillos. Y como la carta que voy a nombrar no la voy a jugar, tampoco me corre mucha prisa. Al menos de momento. Pero ahora sí que quiero una El Espedes dentro de la muerte. Vale, hemos fallado otra vez. Pasamos turno y jugaremos Espiral de Crecimiento a ver si pillamos otra tierra. No sé muy bien de qué está yendo esta partida. Como digo, no voy a intentar no mirar el chat para no hacer trampas, entre comillas, trampas. No, no quiero mirar el chat para no recibir ningún tipo de ayuda. Hace Adivinar 2 con el Castillo de Vendaleza. O sea, que ha perdido el turno en ese Adivinar 2, que es poquita cosa. Es poca ventaja. Quiero decir. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. Creo que le podría poner retraso al vídeo y tal pero paso. Vale, tampoco tampoco es tan importante. Ya digo que para un torneo así entre amigos prácticamente andarse con cosas ruines de hacer ghosting y cosas así o de cambiar el mazo. Oh no, Matopeya. Esto nos hunde, eh. Qué pena haber fallado con este tamillo el El Espedes dentro de la muerte. Necesitábamos un El Espedes dentro de la muerte. Venga, El Espedes dentro de la muerte. Voy a jugar la tierra en busca y lo único que quiero es El Espedes dentro de la muerte. Así que... No, 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 no. Joder. Casi se me ha malado ya. Hemos fallado. 3 y 3.6 Vamos a jugar la surcadora de sueños ahora Soy muy reacio a jugar Nisa, ¿verdad? En la partida anterior fui muy reacio Tendría que haberla jugado en la partida anterior Y en este momento creo que también tendría que haberla jugado Soy muy reacio a jugar Nisas Porque diréis, no tienes que jugar la Nisa Porque cada vez que use la Nisa Y él Haga una ira como esta Yo tengo que sacrificar O sea, me mata las tierras, ¿vale? Y me quedo sin tierras Y me da mucho miedo por eso Por eso siempre soy reacio a jugar esas Nisas Voy a hacerla adivinar Antes de nada En busca de Elspeth venza la muerte Me he quitado los Elspeth venza la muerte o algo Rasgar el cielo No tenemos Elspeth venza la muerte, ¿verdad? No, no Venga, Elspeth venza la muerte Es importante, es importante Y que no tenga un counter Estoy empezando a estar un poco extrañado Vamos a tener que dejarle robar una carta Aquí va a robar el Va a bloquear seguro Pero es que esta Nisa se nos va de las manos Si sube a 9 contadores nos gana prácticamente Le damos una carta Vamos a jugar un uro Exiliando tierras 1, 2, 3 4, 5 Venga, va Nos quedan en el mazo 27 cartas Es un poco extraño, ¿verdad? Que después de haber robado Más de medio mazo Aún no nos ha salido Elspeth venza la muerte Mala suerte, ¿no? Esperemos que en la siguiente tanda Encontremos elspeth venza la muerte Porque si no vamos a acabar muriendo Vale, otra ira de Kaya Con la cual... Bueno ¿Veis lo que decía? Que no quiero perder muchas tierras Porque las vamos a necesitar Aunque tengo la Nisa Con el doble de mana de los bosques Hemos perdido un bosque Por cierto, tendría que haber enderezado Cualquier otra tierra que no fuese un bosque O haberlo hecho con el propio pasaje de leyenda Que lo podría haber sacrificado Haberlo convirtido en un 3-3 Y ahora como me lo mata Haberlo sacrificado en respuesta No se me ocurrió esa opción Vale, tiene solamente 3 cartas en mano Vamos a buscar otro bosque He hecho un poco de tontería Convirtiendo en tierra el bosque Pero bueno Ah, pues nos quedan bosques Ya en una entonces Vale, hemos vuelto a barajar el mazo Estaréis diciendo Has vuelto a barajar Sí, lo sé Voy a hacer esto otra vez Última llanura O sea, última tierra básica del mazo Nos quedan muy poquitas cartas en este mazo Venga Por favor Por favore Podemos hacer una crisis De... A ver, un segundo Voy a echar bien las cuentas Dos Cuatro Cinco Seis Tendríamos ahí dos Vamos a hacerlo así De seis, de cuatro Venga, va Vamos a salvar dos cartas extras Vamos a subirles a la mano Al menos podemos atacar a la Liliana Está siendo raro, ¿verdad? Seguimos sin robar Vale, ha tirado dos iras de Kaya ¿Tendrá la tercera? Lo vamos a saber en breve Tendrá que haberla puesto enderezada No me he dado cuenta de esto Que tenemos una llanura Y esto otro No voy a poder jugar el espiral de crecimiento A final de turno Ey, Rafa Martínez, nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido En principio La partida Joder Es que nos quedan 15 cartas en el mazo Ha hecho el menos cuatro de Liliana Para que sacrificásemos dos criaturas Y tenemos Tamillo Para que veáis que no soy el único que mete la pata Pues ha perdido ahí Creo que ha perdido, ¿verdad? Creo que ha perdido bastante en ese momento De hecho No le matamos, ¿no? 10, 13, 16 No le matamos, pero por poco Aquí ni siquiera le he atacado a la Liliana O sea, le he atacado a él con todo Se me ha ido la olla No quiero otro Otro uro Tendríamos que haberle atacado Con una tierra A la Liliana Y con lo demás a él Que además pone un token número uno Ah, vale Ahí me he equivocado yo En serio O sea, ha sido falla total Vamos a hacer el menos tres Vamos a recuperar algo del cementerio Teferi puede estar bien Surcadora de sueños Yo creo que un Teferi está bien Nos quedan 12 cartas en el mazo Ah, hacemos el más uno Yo qué sé Mejor otra Krasis B4 Y seguimos Sin robar el Elsped Dense a la Muerte Es que nos quedan Ahí está Ah Es que no lo puedo creer Esa, que estaban Estaban Los tres Elsped Dense a la Muerte aquí En las últimas 10 cartas A ver si tiene otra ira de calla Si tiene otra ira de calla Y vuelve a resetear la mesa Si vuelve a resetear la mesa Otra vez con otra ira de calla Pues bueno Pues le matamos De todas maneras En un par de turnos Manseñó el movimiento A un artefacto Para robar una carta Vale Hemos tenido mucha suerte Bueno, no Qué narices Hemos tenido muy mala suerte De habernos robado 50 cartas Del mazo Y no haber encontrado Una despedencia a la muerte Bueno, muchas gracias a todos Los que estéis en directo Espectacular acogida De este torneo de rap solo Muchas gracias a todos Por estar viéndolo Y somos ahora mismo En el directo 125 espectadores Así que bueno Espectacular Estoy muy satisfecho Me la voy a quedar O sea, ya encontré La tercera tierra La vamos a encontrar seguro Sale él Tenemos un uro Dos templos O sea que Raro será que no encontremos La respuesta que necesitamos Vale, ya tenemos Las tres tierras que necesitamos Lo malo es que Todas entran giradas Esa es la pega Otro templo Me la voy a quedar Vamos a quedarnos Todas las tierras posibles Es un emparajamiento lento Es un emparajamiento lento Y me puedo permitir Salir girado todo el rato No sé hasta qué punto Otra tierra girada Me gustaría una tierra Enderezada en el momento Bueno, gracias Es que me ha venido aquí Mi asistente personal Me ha traído Un poquito de fuet Me ha traído Un burrito Así ya tengo la cena Le voy a tirar para abajo Le voy a tirar para abajo A ver si tenemos Suerte y sal Una tierra enderezada Y podemos ya jugar En este turno de hechizo Ha visto que me tratan Como me quieren Oh, que tures Pues no podemos hacer nada Con trasaduras Es que hoy no voy a poder cenar Porque el torneo empezaba A las 7 de la tarde Y va a acabar esto A las 3 de la mañana Espero perder Me habría dolido más Que nos quitase una Tamillo Porque al fin y al cabo Con Tamillo podemos recuperar El experimento de la muerte Del cementerio Mmm Ha venido a la girada También Sabe toda nuestra mano Me lo voy a quedar Como digo Vamos a acelerarnos Al principio de la partida Con tierras Y luego ya veremos Qué hacemos cuando Llegamos a la parte final Pero primero Necesitas hermanar Disculpadme Que me alimento un poco Pero es que ya digo Hoy si no Me quedo sin cenar Así el juego Nos ha Nos la ha jugado Un poquitito aquí Voy a jugar el pasaje Del Yenda Y el Uro Ese teferio está guay Tierra girada otra vez Un montaño Tamillo se queda arriba No nos la puede quitar Con una coacción además Y... Y nada Pasamos turno Si hace algo Podemos buscar una isla Y hacer disputa mística Algo azul Claro Tiene que ser azul Me haría que jugase Algo azul Sería una triunfada Que hiciese un Asiok Por ejemplo Ahora en el quinto turno Vale Parece que no Así que seguramente Buscaremos un bosque Vale Voy a pagar dos vidas Aquí Voy a jugar el Teferi Y le vamos a hacer disputa mística A lo que tenga En el siguiente turno Puede jugar una Liliana Una surcadora de sueños Pero esta disputa mística Está pidiendo guerra Hacemos el más uno A la espera de que juegue Cosas importantes Y yo creo que si Si contraestamos el hechizo De este turno Va a ser clave Para la partida Por un token No había fijado No había pensado Ni en la tierra Para los tokens Un pequeño fastidio Porque nos baja el Teferi Ya digo Pero el turno clave Es este En este turno Es posible que se decida De la partida No juega nada Tenemos tres cartas En el cementerio Voy a hacer otra vez El más uno Del Teferi Vamos a jugar El Urod Que tenemos en la mano Creo que se huele Que tenemos Ah no No se lo huele Lo sabe Sabe que tenemos el counter ¿Cuánto soy? O sea que está jugando En torno a ello Tierra girada Pasamos turno Ey Eric La mesa Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Sabe que tenemos el counter No es que esté jugando En torno a él Vale pues pasamos turno Va a poner otro token Seguiremos aguantando Con nuestro Teferi ¿Qué fue de nuestro atamillo? Busqué tierra ¿verdad? Busqué tiro y tiré El atamillo hacia abajo Me acabo de dar cuenta Ahora He tardado en darme cuenta Pero al final me he dado cuenta Estaba yo diciendo Como que me falta algo En esta partida Como que me falta un atamillo La tiré yo hacia abajo Me acabo de dar cuenta O sea la tiré yo hacia abajo La barajé Al buscar tierra ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué he hecho yo ahora? Tenía tres tierras enderezadas Me he distraído totalmente Con lo del atamillo Tres y dos cinco Y dos siete y dos nueve Así que ahora me toca jugar bien Y remontar esto Después de los dos fallos Grafales que acabo de cometer El de sacrificar la tierra Y perder el atamillo Y el de gastarme La disputa mística En un hechizo Que al final ha entrado En juego igualmente Así que Ahora tenemos que remontar Desde aquí No va a ser difícil Tenemos una mano Muy buena Tenemos una mano Casi diría espectacular Oh, él también tiene Beto de Logging No me lo esperaba Tampoco la verdad Supongo que otra anisa Puede molar Aunque la anisa La tenemos en el cementerio Quizás un Teferi Incluso sea mejor Vamos a romper al Teferi Vale, una anisa Ha salido una anisa Qué mala suerte Nos la va a bajar a cuatro Aún así Tenemos la partida Bastante controlada ¿No? A pesar de los fallos Quiero decir Tenemos mucha ventaja De cartas En mano Y en mesa De hecho En cuanto En cuanto nos carguemos Estos encantamientos Lo mismo Se habrá quitado Las destrucciones Presagiadas Intuyo ¿Por qué sacrifica esto? Porque va a hacer Una cosa de esas Grandes Vale Para poner Dos cuatro cuatros De acuerdo A ver Tenemos dos Cuatro Seis Ocho Nueve De maná En total Vamos a hacer Esto dentro De la muerte Para recuperar Nuestro Teferi Le va a hacer Menos tres A una De las bolas De cristal Para que deje De ser un cuatro cuatro Con lo cual Él roba Otra carta Es cierto Pero bueno Y Metemos un euro En mesa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esta es la típica Partida que voy a ganar Como si hubiese hecho Murigan a seis Porque he regalado cartas O Murigan a cinco Por haber jugado mal Tierra girada Que pena Ese vetro del lobby Lo vamos a echar de menos Tiremos la tira para abajo Aunque tampoco nos vendría mal Del todo Y vamos a hacer más uno Aquí otra vez Nos quedan cuantas cartas En el cementerio O sea en el bodega Treinta y dos Nos quedan treinta y dos Cartas Que podemos querer De lo que tenemos Por aquí Quizás otra anisa Trasgar el cielo Al final Hemos dejado en el mazo Vale pues nada Se va la tratamilla Al cementerio Así que si nos mata esta Bueno podremos recuperarla Con el esperanza a la muerte Vale Después de esos dos turnos En los cuales se me ha ido La olla Cuando me he acordado De que he metido la pata Con tamillo Y he jugado el counter A la nada Vamos a ver si a partir de ahí Nos rehacemos Esto si que es un problema Gravisimo ahora Nos mata Nos mata los dos planeswalkers Hada de los deseos También Interesante A ver Que se busca Un Jace Lo malo es eso Que está ganando Mucha presencia en mesa Ese teferi se queda vivo Nos va a jugar un jace El siguiente turno No podemos matar el teferi Salvo que justo robemos una nisa ¿Cuántas nisas nos quedan? Una Dos Ahí en el cementerio Así que nos quedan dos creo Si no he quitado ninguna Pues hagamos la supladora de sueños Y nos quedan cuatro tierras Podríamos hacer Uro también Pero vamos a pasar el turno Vamos a echar un Tendría que haber jugado La espiral de crecimiento En mi turno No me he dado cuenta De que Tiene Tiene el tefer Ahora se me ha ido la olla Tendría que haber jugado De los hechizos Me he descentrado bastante Estoy ya cometiendo fallos Muy tontos En esta partida Fallos de novato total Vale Podemos recuperar Nisa Tamillo Bueno o sea que más o menos Podemos hacer cosas ahora Con este El espez venza la muerte A ver si ataca No ataca Nos da turno Que raro no Vamos a pillar Nuestro propio teferi Así no puede jugar Él tampoco Nada en respuesta O sea La velocidad instantánea Mejor dicho Y a partir de aquí Le vamos a A matar ese teferi Y vamos a poder Aprovechar nuestros Conters Y la de calle La velocidad instantánea Vale Más uno de enaltad A nuestro teferi Le vamos a dar otro Más uno más Podríamos haber recuperado La Nisa Había sido otra opción A ver Tenemos Tres Y cuatro Siete Y tres Diez Bueno pues una Crasis 8 8 Nos quedan 26 cartas En el mazo Tener el juego de un templo He cambiado de idea Sobre la marcha Tener el juego de un templo Me tengo que descartar De eso mismo A ver si dejamos de manquear Me centro un poquito En hacer buenas jugadas Y no jugadas tan malas Como las que estamos haciendo ahora Los dos vetos de Dovin Y el un teferi en mesa Me voy a quitar los counters Si hay tercera partida Me quito los counters No nos están sirviendo No están siendo buena elección No están siendo buena elección Además estoy jugando mal Todo el rato Por intentar jugar con ellos Estoy cometiendo errores En las decisiones Vale Su próxima mansión Su próxima mansión Va a traer tres cartas Con las que va a robar tres Tres cartas más Va a traer tres 4x4 Es que roba tres cartas Bueno no sé Por mazo nos morimos Nosotros mucho antes que él Creo que quedan 34 cartas Y a nosotros Nos quedan 22 Se ha quitado De las destrucciones Pesajeadas Da la sensación ¿Verdad? Bueno vamos a matar El teferi Ahora que podemos Sabe que arrolla Nuestro rival Juega tan bien como nosotros ¿No? Comitiendo fallos raros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si tiene una ira Se la contrarrestamos Esa misa la queremos Jugamos tierra igualmente Tenemos tres contras en mano Y cinco tierras Y un teferi Y le voy a quitar eso del medio Y de hecho podemos hacer la anisa incluso Y nos sobra maná Voy a hacer la anisa Ingresamos a una tierra Que sea azul Vale entonces Tenemos dos vetos de Dovin Y la disputa mística ¿No? Tenemos uno Dos azules Tres de maná Vale Nos da para hacer Tenemos un maná blanco únicamente Ahí viene el teferi A ver si paga Que se gira entero Que gaste todo el maná A lo mejor a ella no le diga Para hacer el siguiente hechizo Uh, tiene cinco de maná A la final me he girado demasiado He forzado demasiado Al jugar también la anisa Me podría despegar al turno siguiente Tiene tres contras en mano Si tira ahora la ira Nos resetea de nuevo la mesa Sí, no conté Es que no conté con que nos jugase un teferi He sido un poco tonto con eso Es solamente su segundo teferi O sea que no son tantos Era de esperar que nos jugase un teferi Yo estaba pensando Mis counters sobran Con que tenga uno y medio Me basta Uno, el leto de Dovin Y dos Y dos La disputa mística Vale, si juega esto Es porque no tiene nada Al final no han sido tan malos En todos los counters Y no tiene triple azul Para el Jace Hada de los deseos Como criatura Nos quedan 18 cartas En el mazo No quiero matar Nada de los deseos Es que matamos en dos ataques Se la subo a la mano Venga va Se la subo a la mano Que pegamos Más Y hemos tenido la suerte Además de robar un teferi Estamos a un ataque de ganar No vamos a jugar nada más Pasamos turno y listo Y tenemos el veto de Dovin Para salvarnos Debería conceder Es que justo Mira ahí he leído Debería conceder No debería conceder Porque si tiene Una ira de Kaya Por ejemplo Y un teferi más O algo por el estilo Aunque me imagino Que lo habría jugado El turno anterior Está buscando Está escarbando Pues hemos jugado Una de las peores partidas De la historia de Magic Pero hemos tenido suerte Y hemos conseguido remontarla Lo cual significa Que Esper Doom Es un buen emparejamiento Para nosotros Yo pensaba que no Pero sí Pensaba que era un mal emparejamiento Pero si hemos ganado Dos rondas contra Esper Doom Es que tan mal emparejamiento Contra nosotros Pues no era Estaba yo pensando que sí Pero está claro que no Porque después de haber jugado mal Después de haber jugado tan mal Y haber ganado igualmente Venga, ¿qué te estás buscando? ¿Se puede buscar alguna criatura Juramento de calla? Tampoco le servía de nada Porque pegábamos demasiado Así que debería haber concedido Hace un rato Pues nada 2-0 Pero voy a poner el resultado Que ya lo estaba medio escribiendo Ahí está Vamos allá Vamos a decirle buena suerte O lo que sea ¿Se puede decir buena suerte o no? Vale Contra Monorred Es buena mano Sale él O sea, va a hacer montaña Campeón ferviente No está mal la mano Esta carta me la voy a quedar Yo creo Me gustaría que no fuese una crisis Esto Pero bueno Porque la crisis Ahora mismo En este momento de la partida No es útil Es peor que una surcadora De sueños Nos ha quitado la surcadora Y lo peor de todo Es que nos la puede llegar a jugar Esperemos que no llegue el caso No me ha hundido la vida Nos va a costar 2 vidas más Nos va a costar 2 vidas más 3 y 2, 5 y 1, 6 Para hacer la crisis Ay, Dios mío La tiro para abajo Me gustaría robar Alguna otra cosa distinta Tenemos buena mano O sea, tenemos un rasgar el cielo Para ahora Y una del espez pensar Muerte para el quinto turno Y una crisis para el sexto turno Ya digo La tierra la he tirado para abajo Pero es que es un mazo Que lleva 30 tierras Entonces O 29 No sé cuántas llevamos 28, 29, 30 tierras Muchísimas tierras Entonces es posible que robemos La sexta tierra Perdón, igualmente Para hacer una crisis 4-4 El problema Es que nos va a costar 4 vidas esto Nos va a costar 4 vidas Ahora nos quita una crisis No creo que la juegue Ya veréis Como nos acaba jugando La surcadora de sueños Bien jugado por su parte Por otro lado Nos da un poquito de tiempo Nos sigue robando cosas Con el ladrón de los ricos Tiene 4 cartas en mano 3 cartas en mano Así que nos sigue robando Obviamente estamos esperando A que juegue a más bichos Simplemente, ¿no? Jugar un rasgar el cielo Nos ha quitado buenas cartas Afortunadamente La única que puede jugar Es la crisis Creo que nos ha regalado la partida Es cierto que robó una carta Pero a partir de aquí Remontamos Probablemente Nos ha quitado la surcadora No es la única No es la única que llevamos Si ahora por ejemplo Hace Anax O Thorbran Vaporador Vaporador es más problemático Aquí merece la pena pagar 2 vidas para robar una carta más Ey, Pab C44 Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Tenemos 6 tierras Podríamos llegar a hacer 1 más el Especial de la muerte Pero pagaríamos 4 vidas No merece la pena Tenemos aquí un buen bloqueo Si eso es una filoascua Si eso es una filoascua Creo que nos gana Un Thorbran Vale Perfecto Perfecto Creo que remontamos Creo que ya hemos ganado En esta partida Uff, Teferi Teferi mola también No le voy a quedar Joder, Anax ahora Buen robo Buen robo Creo que le voy a subir El gigante aplasta O sea, le voy a quitar El gigante aplasta huesos Y el Anax Se lo voy a subir a la mano Tenemos en el cementerio Solo 3 cartas Por cierto Oh Bien, bien, bien Este es el Especial de la muerte Va a ser una caca Vale, juega el Anax Vale Se resuelve el Especial de la muerte Es que esto Un 1-1 Creo que es mejor esto Es una caca Pero es lo que Al menos bloquea bien Vale Tenemos 3 cartas En el cementerio Nada más O sea, que de momento No podemos robar Vale, buena remontada No Buena remontada No hemos ganado todavía Porque si tiene Filovascua Todavía Con Filovascua Todavía podría Llegar a hacer algo Vale Si tiene 2 cartas Bueno, es un Filovascua Y yo que sé Otro Anax No, Filovascua Y otra carta de un Torben Un Torben en Filovascua O algo así Todavía podría ganarnos Con Torben en Filovascua Podría ganarnos Así que no está ganado todavía Nos lo juega Como bicho Directamente Esto está guay Ganamos 3 vidas Robamos carta Y lo podemos jugar Creo, ¿no? Una Crasis Me mola esa Crasis No lo podemos jugar todavía Salvo que hagamos Nisa Es un poco una burrada Pero Lo vamos a hacer igualmente Si perdemos 2 tierras No me importa demasiado Y jugamos la Crasis Ahora a continuación Será por manada Da igual Si me bloquea A lo mejor nos mata Estas 2, ¿no? Que dan manada extra Es que he cambiado de idea He preferido atacar Porque le quedan 10 de vidas Y Le obligamos un poco A bloquear Si no quiere morir El siguiente turno Vale Entonces Como decía No sé si es la mejor opción Jugamos esto Vamos a hacerlo así Y he cambiado de idea Es que pensaba jugar la Crasis Pero es mejor así Es mejor tener 3 bloqueados O sea, todos estos bloqueadores Que la Crasis, ¿no? 2 2 Ah, venga Es de 7 Es 5-5 Ya vamos a jugar 5-5 Ganamos 2 vidas Robamos 2 cartas Era la mejor opción Bueno, segunda partida Sale él Ahora montaña Campeón ferviente No tenemos mana verde No tenemos mana verde Y tenemos 3 cartas Creo que los caballeros de otoño Son excesivos Me los voy a quitar, ¿eh? Si hay tercera partida Me los voy a quitar Voy a hacer mulligan Esta mano nos la tendremos que quedar Y nos vamos a quitar una tierra Necesitamos el segundo mana blanco, ¿eh? Tendremos que buscarlo Con el pasaje del yenda El segundo mana blanco Vale, importante El pasaje de yenda Tiene que ir a blanco No es campeón ferviente Pero también pega de 2 Esa nos la vamos a quedar A ver si no hace el ladrón de los ricos Si hace el ladrón de los ricos Y nos quita esta ira Pues ya mal Muy mal Muy mal Si sale así Estamos casi ya muertos, ¿eh? Ya casi estamos muertos Va pegando de 4 Son 3 turnos por lo menos que va a pegar Y vale Nos ha quitado una tierra, supongo Bueno, intentemos ganar un poquito de tiempo aquí Le voy a subir el token Le vamos a subir el token Nos va a matar al Teferi Pero el siguiente turno podemos hacer doble hechizo Le podemos matar el Tybalt Aunque el Tybalt no hace mucho ahora mismo No creo que podamos ya remontar, ¿eh? Ha salido rápido Y nosotros no hemos tenido Mucho Otra tierra Estaría guay robarnos un rasga del cielo, ¿eh? Qué pena que nos haya quitado el top Si lo hubiésemos tenido en mano en lugar de en el top Por una carta Que no la hemos robado Vale, otra montaña Y un iluminar Le quedan dos cartas en mano Más lo que exilia ahora Si es que exilia ahora Que supongo que sí que lo hará Al saber le llaman suerte Pero no es suerte Es saber, es calidad Nos baja a 7 Pero ojo Puede llevar Fénix Puede tener otro ladrón de los ricos en mano Gigante aplasta huesos Muchas cosas que nos Anax Voy a pasar el Tybalt No tenemos hechizos de ganar vidas Así que no nos importa demasiado Creo que quiero hacer doble hechizo este turno, ¿eh? Quiero hacer doble hechizo este turno Le vamos a dejar robar Y le vamos a subir el escupebrasas a la mano Cuando declare fase de ataque Y le vamos a dejar entrar Me duele más el escupebrasas Que pena de dos Estamos ya muy justitos de vidas Oh, oh Esta misa mola Esta misa mola bastante Por si nos mata la tierra Vamos a matar ese Tybalt Que no nos permite ganar vidas Si es que las podemos ganar en algún momento No es blanco, ¿eh? Si bloquea por mí, guay La tierra suene de nula Pero no es blanca Es incolorable Es que parece como que Estaba pensándose en bloquearla Como su bicho tiene protección contra blanco Y tenemos otra la faga de éter Vale Pues finalizamos turno Voy a bloquear al campeón ferviente Y después de que no haga nada Haré ráfaga de éter Sobre el berserker Ok, hincha A lo mejor hincha Si hincha igual Le subimos al campeón ferviente Con la ráfaga de éter Nos sobra al final El Elspeth venza a la muerte Nos va a sobrar El Elspeth venza a la muerte No lo vamos a usar Tenemos que robar algo No tenemos nada Si no robamos algo bueno Nos puede acabar ganando Nos quedamos a los 6 vidas Y robamos otra tierra Si concede Por mi genial Es cierto que le matamos En 3 o 4 ataques A partir de aquí En un par de ataques más Le matamos Y no tiene nada A ver si juega a un torran O algo gordo Ojo Ojo que tiene 2 castillos de monte asco Y ese bicho es imbloqueable Y ese bicho es imbloqueable Nos ha quitado un rasgar el cielo Del top Lo cual no está mal Porque no hace nada Si se top dequea algo Nos puede ganar Todavía Y menos mal que no puedo hacer Rasgar el cielo Nos mataba las 2 tierras Venga ya No puede ser Otra tierra girada O sea otra tierra Quiero decir en general Como perdamos esta partida Me corto las venas Que tenemos 5 vidas Y él tiene un bicho imbloqueable Por cierto esto da prisa Lo que pasa es que da prisa en mi turno No en el suyo Vigilancia y prisa Ah este es con defensor Es que hay otra criatura parecida Que es el bruto del jengibre Que puede ser bloqueado Con criaturas con prisa Vale Podríamos bloquearlo Pero este es que no sean Defensor Las criaturas con defensor O sea los muros Los defensores Si podrían bloquearla No me asustes No puede tener nada ¿No? Que nos mate Que haga 4 de daño Ah bueno Va a tirar la ira Va a tirar la ira Para no morir Pero ha gastado el turno En eso Así que le ganamos Igualmente Enderezo el bosque Para no Por si me mata la tierra Que no me mate Es que esto era un bribón Es que es un bribón Buena partida Ha estado bien ¿No? Venga vamos a ello Deseadme suerte A ver si no hago mucho el ridículo Ese es mi objetivo principal Soy muy Me conformo con muy poquito Estoy intentando colocar los monitores De forma que me sienta cómodo Y no acabo de conseguirlo Venga a ver si así estoy cómodo Venga yo creo que sí Venga a ver si me dan una buena manita Pues no hay buena mano No se encanjea la carta Gatwick El machito Saca el power Por supuesto Vamos a por ello Creo que esta mano es mulligan Me voy a quedar Pero la mano no es buena Nos falta el tercer color Por cierto Todavía Ya no nos falta ningún color Me voy a quedar las tierras Este teferi va a ser contrarestado Saliendo él Por cierto No les he saludado Seamos educados Vamos a jugar tierra girada Vale no tiene No tiene el tritón El tritón me preocupa Que entre muy pronto en la partida Y crezca Y luego me contrareste las tierras Uy están dos islas Sabéis que tiene counter ¿Verdad? Tiene aplacar Pero Si me lo aplaca Pues me lo aplaca A ver si el atamillo entra Está atascando Dos tierras No voy a pagar dos vidas ahora Yo busco una isla Para tener dos azules Por si acaso Me hiciesen falta Para algo Si tiene un segundo Aplacar Ya es mucho Aplacar Dos a placar Not bad my friend No me voy a quejar No me voy a quejar Porque se ha quedado Atascada en dos islas Me voy a esperar un turno más Para hacer la Krasis Hacer una Krasis 3-3 Es que te quedas como a medias La rabia es que si jugara la Krasis Y me la controla esta Bueno al menos robamos Dos cartas vamos a robar seguro O sea que esa es la parte buena De la Krasis Ya encontró la tercera tierra Voy a jugar la Krasis igualmente Si tiene un counter Que lo gaste Y a lo mejor conseguimos Meter el Teferi El siguiente turno Los tres a placar Te digo que en el fondo Tampoco es tan grave Porque robas Las dos cartas igualmente O sea le hacemos Le sacamos mucha ventaja De cartas En ese intercambio Vale vamos a lanzar un Cebo A ver si lo quiere contrarrestar Y lo intentamos de nuevo Con el Teferi El tiene seis cartas En mano todavía Tenemos en el cementerio Cuatro cartas por cierto Ojalá lo contrario Tendrá otro a placar Y se me quedan Es que nos hace el cuarto a placar ¿Qué creéis? ¿Tendrá más counters? Pues claro que tiene más counters No pero no lleva tantos counters Lleva Ah lleva tres a placar Le han salido los tres a placar Vale vale Es que lleva tres a placar Y le han salido los tres a placar Eso lo explica todo ¿Queréis que contrarrestar esto también? Creo que este bicho Tampoco está mal contra él Vamos a hacer el uro Es cierto que exiliamos Cinco cartas muy buenas Pero prefiero que me contrareste el uro A que me contrareste la surcadora Ah pues nada Parece que nos va a contrarrestar Todas las cartas Que vayamos a jugar hoy Podría haber dejado esa tierra en el top Para haber hecho La espiral de crecimiento Le habríamos sacado valor A la jugada Bueno ya está hecho Ah sí que lleva también counters Lleva Lleva Estoy mirándolo ¿Cuántos captura la esencia lleva el base? Tres Lleva tres captura la esencia Es que le han salido todos los counters Bueno no estamos tan mal Hemos robado otra tierra Bien Cinco y cuatro Nueve Venga va Contrarrestame esto también Lo mismo no llegamos a jugar ni una sola carta En esta partida ¿Hemos llegado a jugar algo? No no Vamos a contrarrestar todo lo que hemos jugado Nada No hemos llegado a jugar ninguna carta todavía ¿Y cómo gana Amonored? Amonored no la puede ganar Claro Cuando Amonored en los dos primeros turnos Te ha jugado tres hechizos No nos has podido contrarrestar Más que uno como mucho Este robo es bastante bueno Cinco y cinco diez Es una crisis ocho ocho Contrarresto no contrarresto Robamos cuatro cartas Ganamos cuatro vidas Muchísima ventaja Lo contrarresto no lo contrarresto Lleva por cierto Lo que sí que lleva son cuatro ladronzuelos atrevidos Para subirnoslo a la mano Y lleva también cuatro anular invocación Es que es una monoblutempo Mucho cuidado Mucho cuidado porque si nos contrarresta La crisis A ver nos la puede girar También tiene Gatwick Nos la puede girar indefinidamente La buena noticia es que nos hemos desarrollado mucho Tenemos muchas tierras Oh, fijaos aquí lo que viene El siguiente turno va a ser Crema Y tenemos veintiuna vidas todavía Nos está dejando hacer Bueno, no es que nos deje hacer Es que claro Puede contrarrestar algunas cosas Pero otras no, ¿no? Esto significa que no tenía counters Si hubiese tenido counters La habría contrarrestado o no Es que es un 8-8 Buena roya Que le gana A ver, lleva cuatro ladronzuelos Y cuatro anular invocación O sea que hay mucho trabajo Por delante aquí todavía Para ganar esta partida Vale, tiene cinco islas Seis islas ahora Nosotros tenemos Once de mana Lo primero que vamos a hacer es Yo creo que atacar Ojo, vamos el Teferi lo primero de todo Mejor el Teferi Digo yo que lo contrarrestará Pero es que me interesa casi ya Meter más la Nisa O lo que sea en mesa Si tiene counters lo tiene que contrarrestar Porque si no Pues muchos counters Pero al final No sé qué tendría en mano Tenía cinco cartas Esta mano es muy buena Si no tiene aplacar Si no tiene aplacar Y este Teferi entra Es media partida Voy pa'lante Si lo contraré esta Lo contraré esta Es increíble Solo lleva tres a placar Y en la partida anterior Serían los tres En los Cinco primeros turnos Este robo tampoco está mal Lo que pasa es que luego Entran las Krasis En este turno Voy a meter el Uro en mesa A ver si lo quiere contrarrestar O no A ver si robamos tierra Queremos tierras Para que estas Krasis Sean mejores Mal robo Del libro del Arborio Ya no nos hace falta A ver si juega Bicho Debollador Salobre Lo bueno es que Bueno De momento Lo podemos bloquear Vamos a pagar dos vidas Por si tiene otro placar Y Felipe Montblack No, seguidor Muchas gracias Bienvenido Ay, Dios No quiero que nos acabe matando Ese debollador Salobre El turno anterior También tenía ya La Elada hipnótica No vamos a bloquear Mientras no pegue mucho Cuando pegue mucho Pues ya lo bloquearemos Qué pena Habría estado Voy a robar tierra Para poder hacer La Krasis Bien hecha Voy a robar ahora Mi fase principal Y jugar a la tierra girada No hace falta perder De esas dos vidas Tenemos dos turnos Seguidos Para hacer Krasis O sea que vamos a robar Cuatro cartas extra Los dos próximos turnos Y tenemos Dieciséis vidas todavía Y dos bloqueadores Uff Me dan mucho miedo Los debolladores Drip de debollador Creo que hemos perdido Creo que hemos perdido Uff No voy a bloquear este turno Y bloqueamos el siguiente Hemos perdido Sí Nos ha ganado con triple de debollador O no No, pero es que tiene counter Voy a hacer la La Krasis Lo digo porque Como tiene counter O One Salmon O ladronzuelo O sea La Sursuadora No sería Una buena respuesta Vamos a ver Este bloqueador Va a desaparecer Esa tira no nos sirve Porque entra en juego Girada Nos lo va a subir a la mano Tiene cuatro Ansalmon Cuatro ladronzuelos No tiene mucho que pensar Nos lo sube a la mano Y sigue atacando Y gana La Sursuadora Cuando hago que tenga Antimaleficios Simplemente Se gira Entonces ya no me sirve Vale, no atacamos No ha jugado nada A final de su turno Es raro Significa que no tiene El Ansalmon Ni el ladronzuelo Si decide atacar Yo creo que estamos obligados A bloquear ahí Oh, tiene Catrug también Nos puede girar la Krasis Jugando un hechizo de coste 1 Que será no optar O algo por el estilo Tenga lo que tenga Un hechizo azul Cualquiera Nos gira la Krasis Vale, pero girar No es lo mismo que matar Lo malo es que El siguiente turno Es posible que juegue Dos hechizos Azul Es muy posible Y nos gire dos criaturas Nos vale robarnos Un rasgar el cielo Esto más Teferi Si nos sirve Ojo que nos hemos robado A tres Teferis Nosotros también ¿Qué le sumamos a la mano? El Gatwick A ver si no tiene otro A ver si no tiene otro hechizo De girar criaturas De coste 1 O sea, que no tiene otro hechizo De coste 1 Le va a subir el Gatwick Que cabe la posibilidad Cabe la posibilidad De que no tenga un hechizo De coste 1 Y no nos pueda girar Uno de los bichos Y en el peor de los casos Nos gira solamente 1 Y queda un 6-6 O un 4-4 Vivos Y tiene que atacar A este Teferi Porque si no sus contas No sirven Y tenemos una Azulcadora De sueños después Otra Krasis Krasis Azulcadora Son más o menos similares Porque a esta La va a hacer objetivo De cualquier manera Debo tener que girarla Para salvarla Para darle antimaleficio Tenemos aquí Trocho un Blocker Por cierto Que bueno Algo ayuda Nos han dado Unas poquitas vidillas A estos bichos Vamos a ver que hace Si está pensando tanto Bueno, es que piense Lo que piense Es posible que no pueda Pasar Hoy si robásemos Una disputa mística O si robásemos Nosotros un pequeño counter Un countercito El siguiente turno Robamos y sale Un countercito Para poder protegernos De cualquier cosa Que tenga Porque seguro Tiene Ladronzuelo Anular Invocación El propio Gatwick Sería una buena jugada Lo va a jugar ahora Supongo No, a ver Qué es lo que hace Yo creo que tiene Ladronzuelo Ah no Gatwick Rabat cero Tiene un hechizo De coste uno Entiendo entonces En mano Lo tuvo Por tanto Tenemos que hacer El intercambio De Krasis Con Degollador Salogre Dependiendo De cómo ataque Aunque yo creo Que nos atacará A nosotros Y dejará vivo El Teferi Podríamos bloquear Al 3-2 Y bajamos A dos vidas Le queda una tierra enderezada Entonces Es decir No va a poder contrarrestar Lo que juguemos A continuación Tenemos que jugar Dos bichos Yo creo Por si acaso Hay que bloquear Al 5-4 Yo creo Sí hay que bloquear Al 5-4 Es que es muy peligroso O sea Va a crecer El siguiente turno Otra vez Puede crecer Una o dos veces En nuestro propio turno Dentro de dos turnos Ataca con los 3 Y nos ataca a nosotros Nada Tenemos que bloquear Al gordo Lo he pensado mucho Y es la jugada Creo que más correcta Entonces ahora viene El problema El problema es que Me gustaría atacar Él pega 3 Y 3-6 Y 2-8 Es que no podemos atacar 2 y 2-4 Y 3-7 Voy a mejorar Una crisis 5-5 Ganaríamos 2 vidas Subiríamos a 6 Y nos ataca Nos mata Él tiene 2 hechizos Entonces nos va a girar 2 bichos Lo cual significa Que voy a atacar A ver que robamos Mira la disputa mística A buenas horas Podemos hacer una crisis 2-2 No tenemos Vale, estamos en la fase Ataque Se mete la pelota Vale, entonces Es que nos gira Los 2 bichos Y justo pega Pega de 8 A ver Blanco, blanco Azul, azul Y 2 más Surcadora de sueños Hemos perdido Hagamos lo que hagamos Va a jugar 2 bichos Y nos va a girar 2 efecturas bloqueadoras Si no hubiésemos atacado Es que nos iba a girar Las 3 Es que aunque no hubiese atacado Nos giraba las 3 Quizás no tendría que haber atacado Por si no tiene triple hechizo Es que yo creo que tiene Incluso triple hechizo Quizás tendría que haberme quedado enderezado ¿No? Mal por mi parte He sido tonto Si no hubiese atacado ¿Por qué atacado? Jugar primero Es la primera vez que me sale esta pantalla La mano es regular Porque tiene solo 2 hechizos Pero me la voy a quedar Y el Teferi entra En el tercer turno O sea que él ya tiene El aplacar Y lleva a negar también Por cierto Y Tebra también Disputa mística Es que este Teferi No va a entrar jamás Lo que pasa es que Él ha salido Con 3 Deoradores salobres 3 Y no hemos podido matarlos Claro, lógicamente No llevamos nada para matarlos Buah Lo hemos perdido Me he quedado Una mano de muchas tierras Y nos han venido Tras dos más En los dos primeros robos Pinta muy mal esto Yo creo que Si contrarresta el Uro Significa que tiene 5 contras en mano Y que ya no le podemos ganar Significa que no tiene Tantos counters Otra tierra Como no nos robemos Una disputa mística O un veto de Dobbin O algo Se nos ha ido Pues se va a poner 4-0 Javi de Iglesia Javi de la Isla Perdón Con su mazo Mono Blue Tempo Venga ya Otra tierra Voy a jugar tierra enderezada Tengo que jugar algo Lo que no puedo dejar Es que No juegue nada Nada, ya hemos perdido Ya todo lo que juguemos Nos lo va a contrarrestar Y pega de 5 Cristania Acierto Me ha traído mala suerte Joder Es un mazo curioso A muchos les va a dar Un poco de asco Que es un mazo que Solo juega counters Todo el rato Te juego un par de chinches Y counters Y ya está Pero bueno El mazo está bien Porque es un mazo muy barato Y hay gente que tiene derecho A jugar gratis A esto si quiere Estamos viendo A ver si se gasta Los counters Estamos muertos El siguiente turno Prácticamente Es que esto va a pegar De 6 A ver si se le acaban los contes Y le podemos meter Un rasgar el cielo El siguiente turno Aparte de si nos está No digo nada No digo nada Porque es tontería Sí No sé cómo ha llegado Hasta aquí Habiendo tantas monorred Que es imposible Que las gane Se va a echar para abajo A ver si robamos Otra cosa distinta Vale Pues nos pega de 7 Nos deja en 7 Game over Tiene 5 cartas en mano 6 Bueno 4 cartas en mano ahora Es que hemos robado Infinitas tierras Pues nada No hemos jugado Ni un solo hechizo Ninguna de las 3 partidas Bueno Un hechizo En la primera partida Con el que ganamos Sale ella Y tenemos 2 templos Y nos falta El maná azul El caso es que La mano no es mala Sí En cuanto tengamos Un maná azul Ya sale todo rodado Pero es un mulligan Necesitamos tierras Venga Vamos a quedarnos Y nos vamos a quitar Un rasgar del cielo Y esperemos Que no haga Montaña Campeón Ferviente No ha hecho montaña Campeón Ferviente Pero ha hecho montaña Escovebrasas Que es casi lo mismo Va por Etty Y saliendo ella Joder Es que nos mata En su cuarto turno Que es nuestro tercer turno Nos mata Con esa salida Es que nos mata ya Tenemos dos opciones Uro o Teferin Y la mejor es Teferin Para que no me haga Un ataque de 12 El siguiente turno Y aún así Aún así Nos va a dejar Tan mal de vida Que nos mata igualmente Con los tokens Que va a dejar Anax Y además Tenemos que pagar Dos vidas Y deja Ya hemos perdido Es que imposible No puedo hacer nada Dos filoascuas Bueno pues menos mal Que son dos filoascuas No parece que se hagan Cinco tokens Uno uno Es que perdimos Al siguiente turno Igualmente Imparable Imparable No hemos podido Ni jugar Venga salimos Hemos hecho Mulligan también Por cierto Nos la quedamos Y la mano que tenemos Es bastante buena A ver si es suficiente No tenemos Si si tenemos de todo Eso para abajo Nos falta el segundo Mana blanco Por si robamos El rasgar el cielo Mi idea es hacer Espiral de crecimiento Salvo que juegue Algo muy peligroso Ahora Esta carta es Absurdamente buena Esta carta es tan buena Contra rojo O contra verde Que por eso Se lleva de base De hecho es tan buena Que la voy a gastar Ahora yo creo Y de hecho No voy a jugar El euro este turno Vamos a hacer Espiral de crecimiento Para ahorrarnos Dos vidas de la tierra Nos ahorramos Dos vidas de la tierra Y el euro Lo vamos a jugar igualmente Este turno O el siguiente Sin jugar otro hechizo más Supongo A ver si robásemos Bueno el blanco Es que ya veis La expedencia de la muerte No nos sirve de nada Ahora mismo Ahora mismo Nos servirá Tarde temprano Vale está guay Esto es un bloqueador Y un euro Otro euro Demasiados euros Nos falta el segundo Mana blanco Para esto Y para esto Nos falta el segundo Mana blanco Tres cartas en el cementerio Nada más Pero bueno A base de euro Y euro Y euro Si encontramos El segundo Mana blanco Me cago en un nuevo seguidor Muchísimas gracias Bienvenido Y estuardo Nuevo seguidor Pero bueno estuardo Yo pensaba que era seguidor Muchas gracias Bienvenido Vale no está mal el robo Porque al fin y al cabo Necesitamos blanco Otkin 87 Nuevo seguidor Muchísimas gracias Bienvenido también Vale si aguantamos este turno Si hace filoascua Que lástima Tierra girada No queremos crisis No queremos crisis Ahora ya tenemos para ganar vidas Los puros Nos falta una tierra enderezada Si hace filoascua Nos mete un piñazo gordísimo Pero a continuación Tenemos rasgar el cielo Nos mete 7 y 2 9 Nos dejarían 7 Nos dejan 7 Y roba carta Con el rasgar el cielo Joder Un fénix también Tenemos que robar tierra Para poder hacer Rasgar el cielo Más decreto de devoción Nos ha ganado ya con esto Otra vez No podemos hacer malo Rasgar el cielo Foga el fénix Con dos tierras abiertas Fénix que podemos exiliar Nos deja en dos vidas O sea en cinco Perdón Como mínimo Como mínimo nos baja a cinco Tiene que jugar el fénix Porque si no lo pierde Y no va a perder esa oportunidad El fénix de ciencia Podríamos exiliarlo Con el experimento de la muerte Azul, azul, azul Verde, verde A ver si voy a leerla con esto No está mal del todo Nos hemos quitado las tamillos Creo, ¿verdad? Creo recordar que sí No tendría que haberme quitado El otro uro Pero creo que no va a haber diferencia Si consiguiésemos remontar esta partida Va a estar bonita Pero vamos Que en la siguiente partida Si conseguimos ganar esta Primero que hay que ganarla Saliendo ella Si sale así de fuerte Y nosotros no salimos igual de fuertes Esto es un problema Le da para todo Le da para equipar Y hacerle un bloqueado Nos pega de cuatro Nos deja en dos Vale, pero tenemos Cartas buenas Vale, o sea decir Voy a atacarlo primero Vale, es un buen robo Es un buen robo De hecho podemos hacer Podemos matar todo Creo que lo suyo sería hacer Ráfaga de éter Sobre su filoascua O sobre el bicho Y dan otras tres vidas Vale, jugamos Hervígoro Arborio Para poder bloquear Y pasamos turno Ocho vidas Y una ráfaga de éter en mano Ráfaga de éter Que posiblemente se coma su bicho Torbran Vale Se lo hace al bicho Porque le vamos a hacer El expediente a la muerte Al Torran O incluso con el Teferi También nos vale No, pero al Torran Y atacamos con el Uro Tendría que haber atacado No, es que no podía atacar Antes de jugar el expediente a la muerte Porque nos falta una tierra Para esto Esperamos aún así Once vidas Ahí le quedan ocho Pues hemos conseguido remontar la partida Ojo, eh Que pega de seis Pero no va a ser suficiente Espero Bueno, no porque tenemos otra ráfaga de éter Hey, Cristian Pereira Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Y muchas gracias a todos Los que estéis en directo Ahora mismo Que 150 personas Que guay en el directo Muchas gracias a todos Vale Que no equipe Nos viene hasta bien No se da cuenta De que esto tiene alcance Que bueno, si se da cuenta Daba igual Vamos a quitarnos ese anax Del medio Que es lo más molesto Antes de jugar tierra Atacamos con el Uro Podría jugar tierra enderezada Podría jugar tierra enderezada Y haberme dejado Mana suficiente Para poder hacer La ráfaga de éter Pero tenemos un bloqueador Y nos quedan 14 vidas Y le quedan dos Así que creo que va a dar igual Bueno, aún puede bloquear al Uro Puede aguantar un turno más Aunque si ataca con la evasora Le subimos el Aganax Al top Y ganamos igualmente Por cierto ¿Qué recuperamos? Pues el Uro Claro No hay otra opción Ah, nos mata Teferi Y a estas alturas Pues recuperamos Teferi Si nos mata Teferi Recuperamos Teferi Con el experimento de la muerte Sí, me estoy haciendo demasiado viejo para esto Kistania, no me gafes No me seas gafé Buena partida Pero aún queda otra, ¿no? Sí, queda otra partida Esta mano no O sea Si sale rápido Estamos fuera Pero es que si sale rápido Estamos fuera con cualquier mano Ha hecho un mulligan Qué pena, ¿eh? Que no tiene ni una animación este mapa O sea, te ponen un mapa aquí Un estadio súper bonito y tal Y ni una animación Ha hecho un mulligan a 5 Ha hecho un mulligan a 5 Y nos va a ganar con un mulligan a 5 Con montaña campeón ferviente Ya lo veo venir Nos falta el mana blanco todavía La necesitamos Necesitamos el segundo mana blanco Para rasgar el cielo La grande de los ricos Y me quita el mana blanco Que necesitábamos Este robo es muy bueno Es cierto que nos falta el segundo mana blanco Ahí está Ahí está Pero me lo voy a quitar otra vez Creo que le quedan dos cartas en mano Nos va a quitar dos manas blancos Y una crisis ahora Bueno, la crisis no importa Vamos a jugar esto un poco a la desesperada Cuádruple hechizo de doble blanco en mano Justo cuando me falta el segundo mana blanco Y me ha quitado de los dos blancos Con los ladrones De los ricos Nos va a ganar con un mulligan a 5 Salvo que roblemos un mana blanco ahora ¿Qué nos ha quitado otro mana blanco? No Verde azul en este caso Bueno, al menos Podemos matar uno y adivinar Que adivinar no sirve de mucho No, la tierra la necesitamos La necesitamos y la vamos a robar, claro Con espiral de crecimiento Tiene tres cartas en mano todavía Y el gigante Bueno, tenemos doble Rasgar el cielo y surcadora Y ver el expediente a la muerte ¿Cuántas lenuras lleva este mazo en el mazo? O sea, ¿cuántas lenuras lleva? Vamos, poquitas En eso os habéis fijado Que con la ráfaga de éter que tiene Nos podría haber quitado el duro alborio Si a ver si tenía mana No hemos perdido todavía Nos quedó una llanura en el mazo Creo que lleva dos Una ya se ha ido Llegamos una llanura en el mazo Ah, se nos han ido dos llanuras Se nos han ido dos llanuras Nos ha quitado las dos llanuras del mazo Buah 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 Qué mala suerte Qué mala suerte Qué gafé tremendo A ver si suerte A ver si ganamos la última ronda Partida bonita Seguro que va a salir Band control Contra Temur de aventuras Rapsolo me vigila Venga va Voy a intentar centrarme en la partida Para no manquear demasiado Deseadme suerte Mucha suerte Vamos a intentar la suerte Suena fuerte la música Gracias por avisármelo Porque es la sensación que tenía Pero no estaba seguro de ello Vale Gracias para avisar Digo 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 Empezamos con Mulligan Sale el oponente La mano es buena Nos la vamos a quedar Ay Me voy a quitar una de las tierras Las otras tres son buenas Contra él Bueno y en general Son buenas contra todo el mundo Uh sale fuerte Vale Este tercero me gusta Nisa Nisa es buena también Pero es un poco pronto En este momento necesitamos Alguna tierra más Llegamos cuatro nisas Ya robaremos la cuarta O sea ya robaremos Otra más adelante Guau 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 Estamos en problemas ya Posadero más trébol De salida Triple verde Ah no me había fijado Triple verde Se ha convertido en un Ya no importa No tengo prisa Ya jugaremos el Teferi Cuando le podemos sacar Más valor Vamos a ver si él Mete más criaturas en mesa Si mete algo de presión Para hacer rasgar el cielo Este bicho Fijaos que es una tontería Pero Puede ser pesado Puede ser peligroso Para nosotros Paga dos vidas Para tener manar rojo Y juega ya Dobleada de los deseos Vamos a acabar con un 3-3 Al final Esto huele muy mal Se ha pillado un negar Muy malas noticias Para nosotros Tiene maná Y ráfaga de éter Bueno La ráfaga de éter Es menos tal Porque tenemos hechizos Que no son verdes Paso Que juegue lo que quiera O sea Vamos a hacer tiempo O sea No tenemos ninguna jugada buena Pues no jugamos nada Y listo No jugamos nada Y nos quitamos De complicaciones Es que no podemos hacer nada Otro gigante tallo de habichuelas Vale Tenemos que gastarle El counter O no le gastamos el counter Siguiente turno Voy a hacer este doble hechizo Seguramente Sigo esperando De otra manera Está muy mal Porque él tiene mucha ventaja De cartas Cada hechizo que juega Está haciendo 2x1 Todo el rato Todo Cada vez Y con este ha sido ¿Cuánto ha sido esto? 4x1 Con la carta que ha robado El trébol Mucha ventaja de cartas Dudo que podemos remontar esto Aquí da igual a cuál bloqueemos Vale No es el fin del mundo De esa jugada O sea Era de esperar No importa demasiado Y juega el gigante A plasta huesos Bueno pues tenemos que tirar el Teferi Y que nos lo contraré este Y luego el rasgar el cielo Pero ya viste Si el rasgar el cielo Tampoco es que sea La bomba Teferi Contra el Teferi Y luego además Tiene Tiene ráfaga de Etero Para contrastar Un ratamillo O el Uro Este rasgar el cielo Que es penoso De hecho se puede subir a la mano La de los deseos Pues No sé si es mal peirin La Temur De aventuras Contra nosotros O si simplemente Ha salido muy bien Esta partida Hemos perdido Hemos perdido Porque ahora se puede buscar Por ejemplo Una Chandra Se puede buscar una Chandra Jugarla Tiene 4, 3, 7 y 2, 9 Más manipulation Caput Vamos a jugar otra partida Vamos a dejarle que busque Chandra Manipulación masiva Y esto que es Golpe al Tanero Y otra ráfaga De Eter Y la Chandra Efectivamente Bueno le quedan 3 de mal enderezados Tenemos 4 cartas En el cementerio Nada más No hace falta que sigamos Cuando esta partida Nos ha pegado un palizón Es que ha salido fortísimo A ver si no sale tan aplastante Es que ha salido aplastante Esta mano es buena Vamos a quedárnosla La mano está bien Está bastante bien esta mano Saliendo además nosotros Estaría igual Un acelerador de mana Pero bueno No lo tenemos No está mal Como vuelve a hacer ahora Tierra Trabuel de la buena suerte Estamos fuera Madre mía Vale No pasa nada Tenemos que robar Un rasgar del cielo Que si que nos hemos dejado Los 3 Podemos hacer tamillo Y buscar ese rasgar del cielo Y morir Y tamillo muere Claro Creo que ya hemos perdido Esta partida Es que ha salido Increíblemente fuerte Voy a hacer tamillo igualmente Y encima hemos fallado Pero bueno Tiene que matarla O sea Tiene que atacar A esta tamillo Así que algo de tiempo Hemos ganado Y podemos jugar el uro El siguiente turno A lo mejor Así que bueno Tiene que matar tamillo Podemos jugar uro Son 3 vidas Un 6-6 Que lo bloquea A ver si se queda atascado Nah Si es que ha robado ya Ha robado 2 cartas extra Con los 2 posaderos El ataque lo tiene muy fácil Para matar ese tamillo Se lo está pensando igualmente No hay mucho que pensar La verdad Yo creo que Tiene que matar tamillo Pegarnos de 8 Tampoco es Nada del otro mundo Nada del otro mundo Si me deja la tamillo viva Y con ese tamillo Robamos el rasgar el cielo Y un poco Volvemos a estabilizar La mesa a nuestro favor Contábamos con la muerte De tamillo Bajamos a 15 A ver que viene a continuación Sabe Sabe que no tenemos El rasgar el cielo Ahora un cromlets Madre mía Le ha salido a la perfección Con el cromlets Es que nos masacra también Igualmente vamos a jugar esto Ponemos un bloqueador Para ver si conseguimos Aguantar algún tornillo más El cromlets es un gran problema Si Claro, no conté con el cromlets A lo mejor tendría que haber metido Algún caballero más El caballero del otoño Para romper más artefactos El robo es bueno El robo es bueno Porque nos permite Jugar el libro arbóreo Lo voy a jugar Vale, o sea Creo que la disputa mística Es muy poco probable Que sea útil En este momento de la partida Buscamos bosque Con el cual jugamos El libro arbóreo Y jugamos tierra Así seguimos acelerándonos En busca del sueño De todas maneras Con ese cromlets Es que nos masacra La posibilidad es Rasgar el cielo Matar todos los bichos Subirle el cromlets A la mano Con el teferi Y luego contrarrestarlo Con disputa mística Nos sube la mano A los dos bichos Vale Podríamos habernos dejado La isla enderezada Para contrarrestar Con disputa mística Pero no habríamos podido Porque tenía el cromlets Habría tenido mana suficiente Supongo que lo habría jugado De otra manera Posiblemente Vale Lo que os decía Lo malo es que Lo malo es ese cromlets Ya digo Es que sigue ahí En juego A jugar esto Para poder bloquear Pasamos turno Bueno Para poder bloquear A nada Otro posadero Bueno No se puede quejar De como ha robado Y vuelve a llenar La mesa otra vez Entera De bichos Exactamente Como la tenía antes Bueno Cuando sale así Ese mazo Pues poco se puede hacer Le ha salido Perfecto Muy buena Sencillamente No Irrefutable No No podemos hacer nada Nada Es que es una locomotora Es imparable Qué pena Hemos empezado a subir En el torneo Con un 3-0 Y nos vamos a final Con un 3-3 Es que eso es una ventaja De cartas absurda Y todo lo que viene A continuación Es imposible ganar esto Vale Veamos Vamos a hacerte Feri Vamos a subir a la mano El Cromledge Ahora que tiene que ir Con las pequeñas Jugamos Templo del Misterio Y pasamos turno Y a ver Tiene un millón de manás Entonces esta disputa mística No sirve de nada Pero yo que sé A lo mejor juega De tal manera Que nos permite Tiene en total 3 y 4-7-2-9 Tiene 9 de maná Dudo que nos permita Contraestarle el Cromledge Pero no es imposible Paga 2 vidas De acuerdo Es que el Cromledge Hay que quitarlo De en medio Lo primero Nos mata el Teferi Lo que vamos a su posadero De extremo duro Que pega de 2 El Cromledge Cuanto le cuesta Le cuesta 7 O sea que tenemos justo Para contrarrestarlo Y él lo sabe Sabe que tenemos Disputas místicas En el banquillo Porque lo habrá mirado O sea que Va a ser difícil Que se la colemos por ahí Vale No podemos hacer nada Ahora mismo le cuesta Entonces 4 únicamente Le llega para Contrastar la disputa O sea la disputa mística No nos sirve Hey Atenz 303 Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido 3 y 4 7 4 y 4 8 La buena noticia Es que podemos hacer Otro rasgar El cielo con Atamillo Es que este Cromledge No se humilla Es que vuelve a llenarse La mano entera Otra vez de bichos Ráfaga de éter Va Contrarrestamos con la disputa mística Ya no podemos jugar El hechizo Ah si tenía 2 del Cromledge Ni había contado con esa Con ese mana extra Se me había olvidado El Cromledge Que estaba aquí a la derecha O sea que podía apagarlo Ah pues lo apaga No nos valía tampoco La disputa mística La ponemos en el top Apagamos loterías aquí Jugamos Puro Jugamos la tanillo Y bueno pues nada Chumblocaremos ahí Otra vez hemos perdido Nos ha pegado una paliza Nada está imposible Nos ha salido Dos partidazas increíbles Ha tenido absolutamente todo En las dos partidas Increíble De Mana, posadero Trebol, posadero, posadero En las dos partidas No hemos tenido ninguna opción Ninguna Nos ha masacrado Vale Venga Vamos a ser buenos Buena partida No hace falta seguir perdiendo el tiempo Palizón Pues nada Al final hemos sacado a 3-3 Qué mal Qué pena Con ese 3-3 tan bueno Con el que empezamos Imparable No puedo decir nada Irrefutable O sea es que no hemos tenido ninguna opción En ningún momento Le ha salido muy bien Las dos partidas Bueno pues nada Vamos a concluir aquí el directo Ha estado espectacular La verdad es que ha estado muy bien No creo que haga top 16 Con esto el resultado 3-3 Sería muy triste O sea espero que no además Porque sería como decir Si no he hecho nada Porque voy a hacer top En un torneo En el que Me ha ido tan mal Sería Sería como absurdo Como injusto incluso Así que Ni siquiera me parecería bien Hacer top 16 Vale Estaba aquí comprobando Vale Luego miraré Los resultados Si acaso Pero no creo Bueno a todos Muchísimas gracias a todos Por haber estado ahí Así espectacular Bueno Que ha sido un placer Participar en el torneo Me lo he pasado súper bien Así que estoy dispuesto A jugar alguno más No tenía ganas y tal Pero me lo he pasado muy bien La verdad es que Ha merecido mucho la pena Y enhorabuena por la organización Rapsolo que ha estado increíble Te lo has currado un montón Y así es como uno se hace grande Haciendo estas cosas Así que enhorabuena por ello ¡Gracias!